Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Selección de Costa Rica tienda a Ignacio Nacho Ambriz. El equipo de la Selección de Costa Rica tienda a Ignacio Ambriz, actual estratega de los Diablos Rojos del Toluca. El combinado de la CONCACAF está buscando una estratega y ha puesto la mira en el mexicano, a quien desea llevárselo de la Liga MX para que tenga su primera experiencia con un combinado nacional. De acuerdo con información de Teletica, Nacho Ambriz es uno de los candidatos para dirigir a Costa Rica. Esta no es la primera vez que el técnico mexicano es candidato para unirse al combinado Tico, aunque de momento el propio entrenador ha desconocido este interés por parte de los centroamericanos. Yo no he recibido nada. Sí es cierto que tiempo atrás sí hubo un acercamiento con gente de la federación, pero hoy no ha habido nada. Tengo un compromiso con Toluca y normalmente trato de no distraerme. No decir que no me interesa, simplemente hoy me debo a Toluca y merece un respeto. Pero te soy franco, no he recibido ninguna llamada. Indicó Ambriz para Teletica. De esta forma, la selección de Costa Rica tienta a Ignacio Ambriz, quien se podría alejar de Toluca. Tiene contrato vigente con los Diablos, pero se sabe que es uno de sus sueños el poder llegar a un combinado nacional y poder dirigir en una Copa del Mundo. Cualquier entrenador aspira algún día dirigir la selección de tu país, o si se da de otro lado, puede ser, o dirigir en un mundial. Yo como jugador tuve sueños que gracias a Dios los he cumplido. Como entrenadores, algunos los he cumplido, y algunos me faltan, como te lo acabo de decir. Poder dirigir una selección y estar en un mundial sería algo que siempre he buscado y luchado. Indicó Ambriz en la misma charla. Por el momento, Ambriz tiene la confianza de Toluca para este torneo de apertura 2023 en la Liga MX, e incluso lo tiene contemplado para el siguiente clausura 2024. Sin embargo, el ofrecimiento de Costa Rica podría cambiarlo todo. Por otro lado, con América no. Con Toluca sí. Autorizan al Atlas jugar en el Estadio Jalisco. Luego de no poder recibir al América en la jornada 4 de la apertura 2023, el Atlas podrá jugar en la casa ante el Toluca de la fecha 6. La Liga MX autorizó el Estadio Jalisco para el duelo de este sábado ante los Diablos Rojos en Guadalajara. La Liga MX informa que derivado de los trabajos de mantenimiento y revisiones constantes a las canchas del Estadio Jalisco, el partido Atlas contra Toluca del próximo sábado 26 de agosto a las 17 horas correspondiente a la jornada 6 del torneo de apertura 2023 podrá llevarse a cabo. Se lee en el comunicado, la misma Liga había decidido que en el juego de los rojinegros contra el América, el pasado domingo, que la cancha del Estadio Jalisco no estaba en condiciones para el duelo y el partido se movió al Estadio Azteca. El frente terminó con empate 1 a 1. En esta ocasión, el Atlas informó que la cancha estaba en buen estado, pero que las condiciones climatológicas no eran favorables. Atlas y Toluca están en las posiciones 10 y 11 de la Liga MX, ambos con 5 puntos, ambos con 4 juegos disputados. El motivo de las afectaciones fue un concierto de Romeo Santos. El viernes 11 de agosto, la Liga MX aseguró que continuará monitoreando el estado de las canchas de los estadios de la Liga MX para garantizar que los partidos se disputen en condiciones óptimas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.